Más de este tema para mi compañera de toda la vida, vamos a ver cómo sale, el tema se llama compañera Al principio fue pasión, te confundí con amor, y te entregué mi canción, y me perdí en tu calor Luego me fui enamorando, de la mujer que eres tú, y así juntos caminando, bebiendo la juventud Y así juntos caminando, bebiendo la juventud Pasamos tantos momentos, de alegría y de tristeza Tú luchando sin lamentos, demostrando tu grandeza Tu grandeza de mujer, de madre y de compañera Compartiendo mi querer, mis sueños y mis quimeras Compartiendo mi querer, mis sueños y mis quimeras Sos un sueño, una canción Mi mitad, mi compañera, la poesía más sincera, me alegra mi corazón Por eso quiero dejarte, en este verso sentido Mi corazón, mis latidos Mi corazón, mis latidos Todas mis ansias de amarte Mi corazón, mis latidos Todas mis ansias de amarte Mi corazón, mis latidos Gracias.